A ti Alicia Ortega, eso no se hace, eso fue un abuso, usted llevó al pobre de Andino engañado ahí, diciéndole que iban por una entrevista para hablar de la segunda línea de metro, estoy seguro que fue así, y después que ese pobre infeliz se me sentó ahí, usted se lo comió vivo, le sacó un reguero de papel y le dije que de la vaina de Panamá, eso no se hace, yo estoy seguro que usted tenía su segunda intención, y si no fue así, ojalá y me caiga el teleférico. Gracias por ver el video.